Tuvimos un triunfo importante, era el único equipo que nos faltaba enfrentar. Bueno, la primera rueda se le ganaron los puntos porque no habían completado la cantidad de mayores. Y como decís, el primer tiempo fue duro, nosotros tampoco hicimos una buena entrada en calor, eso no quita mérito a lo que hizo Ferro, pero bueno, tuvimos problemas con el reloj de 24 segundos, bueno, no hicimos la entrada en calor que hacemos habitualmente. Nos costó un poco entrar en juego, pero bueno, por suerte cuando pudimos defender duro y correr, que cuando nos sentimos más cómodos, pusimos a sacar una ventaja no definitoria, pero importante como para llegar un poco más tranquilo al final. Sabemos que es un equipo que defiende mucho arriba, tiene jugadores muy jóvenes, y bueno, por suerte pudimos contrarrestar eso con la experiencia de los jugadores nuestros. Tuvimos un gran partido de Pocho, de Maxi, Rigolfo bajo el sexto, así que bueno, por suerte fue un triunfo importante. No entrar en el ritmo de ellos, por más que nosotros físicamente estamos bien, pero bueno, ellos te llevan a ese juego, de presionar, de buscarte arriba constantemente, como voy a decir, porque tienen muchos chicos, capaz que no tienen tanto peso defensivo para defender los interiores de los otros equipos, entonces bueno, te juegan de esa manera, y bueno, por suerte lo pudimos contrarrestar bien, y bueno, obtuvimos un triunfo importante. Y el grupo se quedó un poco dolido por lo que nos pasó el torneo pasado. Nosotros el torneo pasado de 10 partidos habíamos ganado 9 en la fase regular, después bueno, nos tocó el equipo que más incómodo nos había resultado durante la fase regular, que le ganamos las dos veces por un punto, y bueno, entre luego fue en tiempo suplementario. Y bueno, entonces acá no hay que bajar los brazos, estamos entrenando muy intenso, ahora el lunes feriado volvemos a entrenar, no nos quedamos con esto, porque sabemos que después de la fase regular empieza otro torneo. Así que bueno, la idea es seguir manteniendo la intensidad, tomar los partidos con la seriedad como lo estamos tomando, ahora el próximo partido como ya salimos primero, relajarnos, nos tiene que servir como para crecer como equipo y llegar de la mejor manera a los playos que es donde empieza otro torneo, que ahí tenés una mala noche y te va a tu casa como nos pasó.